El curioso incidente del perro a la medianoche de Mark Haddon. Pasaban siete minutos de la medianoche. El perro estaba tumbado en la hierba, en medio del jardín de la casa de la señora Schwartz. Tenía los ojos cerrados. Parecía estar corriendo echado como corren los perros cuando, en sueños, creen que persigue un gato. Pero el perro no estaba corriendo o dormido. El perro estaba muerto. De su cuerpo sobresalía un holcón. La fuerza del holcón debía de haber atravesado al perro y habérselo esclavado en el suelo, porque no se había caído.